La invitación es para todos los abonados de Canal 4. Hoy a las 19.30 vamos a tener un programa especial de Básquet TV donde vamos a ver las finales que se jugaron el domingo pasado en el Complejo del Bordo, partidazo los dos en la categoría U17 y cuando finalice el noticiero vamos a ver la gran final de la Liga Amateur de Básquet, donde hubo de todo, ¿no? Un buen partido, hubo cantantes de rap, grupos de baile. ¿Qué es el partido completo lo que van a pasar? ¿Partido completo? ¿Por qué? ¿Relatado por...? Sí, yo lo relato al partido, está en los comentarios José Mulqui. Se va a ver el partido completo porque es imperdible lo que se ha vivido el domingo pasado y de paso Sergio, invitar para este domingo se va a hacer el Juego de las Estrellas, allí también en el Complejo del Bordo donde también van a elegir, van a estar los dos técnicos de las finales eligiendo cinco jugadores cada uno, va a haber competencia de habilidades y además van a estar las viejas glorias de nuestro departamento como jueces de lo que va a ser esta gran fiesta del básquet. ¿No hablamos de tiro al aro, volcadas y esas cosas que se ve a nivel internacional? Exactamente, va a haber también de dribbling, la competencia del tiro de tres, la mejor bandeja, va a haber jueces y el partido de las estrellas. ¿O sea que es la invitación? Son dos, una para ver los encuentros por televisión y el otro en vivo y en directo el día domingo. Sí, este es el penúltimo programa de Básquet TV, hoy vamos a arrancar a las 19.30 hasta las 21 con la semifinal, perdón, tercer y cuarto puesto y luego de las 22 vamos a estar con la gran final entre Redes de la Patria y el Club Atlético Belgrano. Bueno, es una iniciativa tuya de mostrar el básquet que ha tenido una gran repercusión. Sí, el nacimiento de esta liga la verdad que nos está dando grandes satisfacciones, va a continuar, esto se va a reanudar creo que en marzo y así como crece la liga va a crecer el programa y vamos a tener más invitados y todo lo demás, es el reflote del básquet que es un deporte que tanto amo y con toda la gente, los equipos, la gente de la organización, bueno, estamos pujando para que vuelva el básquet con todo acá el departamento.